muy buenas gentes sean bienvenidos una vez más a mi canal espero que les esté encantando lo que es el contenido por fin vamos a terminar la serie de donking kong en este día va a haber dos episodios uno del nivel de las cavernas chimpancé y el último de la pelea de can rule key rule con sus créditos espero que les esté gustando mucho el contenido me estoy esforzando para traer lo más pronto posible me da mucha emoción termina lo que es por fin este esta serie de donking kong para comenzar con la segunda parte que es donking kong country 2 mucha noción mucha nostalgia sobre ese juego porque fue el primero que tuve de super nintendo para niños y vamos allá ya me acuerdo de este creo que este es el mundo que más odio aquí creo que hay un único secreto si no como me damos a cornfields usamos las 2 horas de la pelea de cancha los otros 5 años de que no hablan de la pelea de cancha ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Dime que si ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a salvar! ¡Salvemos! ¡Salvemos! ¡Demos tener aquí 97%! ¡Dime que si! ¡Si! Vamos encaminados perfectamente Ya casi el 101% Ya casi el 101% Ok Creo que ese es el último nivel y el jefe Y luego el otro jefe ya ¿Es en serio? Es este y el siguiente episodio Y ya se acaba Ya no quiero más Ya no quiero más Odio a este mundo Ahí está Ahí está Vamos, vamos No puedes, no puedes Bueno, sí puedes 2, 3, 4, 5 Y el último Por fin Por fin, por fin, por fin Acabamos Lo que es este nivel Ay, me dolió la cabeza Lo que voy a hacer es guardar Vamos a guardar Guarda, guarda 100% todavía Ya cruzando el jefe Ya cruzando el jefe 101% Ok, ya estamos guardados Y... Funky Vamos Y bueno chicos Hasta aquí el episodio Yo llevo casi Creo que hora y media Tratando de cruzar ese maldito nivel 4 game novels Y la verdad Estoy estresado Pero... A continuación voy a grabar Lo que es el último episodio Que es el enfrentamiento De... De Carol King Un roll Y los créditos Y... El secreto final Que es la cueva con las bananas Y... Listo Espero que les haya gustado Que les haya sacado una risa Ya saben Comenten Compartan Suscríbanse Para más contenido Es muy importante Lo que es apoyar Lo que es el contenido Porque me esfuerzo Para traerles lo más pronto posible Lo que son los videos Y que queden lo más divertidos Y editados posibles Un like Que se suscriban No cuesta nada Compártan Si les gustó Para que Los demás Sus amigos Lo vean Y se diviertan también Y... Pues sin más Me acomodo Aquí Knight Comentó Un video De Donkey Kong Ya por fin Vamos a terminar Esta serie A mi me da mucha ilusión Terminar Y continuar Con el Donkey Kong 2 No saben En cuanto me animo Ya Seguir con la segunda parte Y pues nada Siganme en mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Y nada Pues Chao A grabar el siguiente episodio Y nada ¡Suscríbete!